Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a otro vídeo informativo sobre Pokémon GO como podéis ver en la imagen de Pokémon GO y también en el título Pokémon GO añade nuevos Pokémon variocolor como parte de los eventos de agosto sé que voy un poco tarde respecto a las noticias, he estado un poco bastante liado con el trabajo para conseguir dinero y comprarme un ordenador mejor, una capturadora un ordenador 4K con puertos USB 4.0 que no existen pero ya los pongo yo y bueno, los entrenadores, vamos con el vídeo, que estoy acelerado, tengo ganas, tengo ganas quiero, cuanto antes termine de grabarlo, antes lo subo, ¿de acuerdo? y grabo varios vídeos, por ejemplo, he grabado el de Pikachu, el del sombrero y el de Pikachu está hasta el 12 de agosto, si no me equivoco, ¿verdad? sí, está hasta el 12 de agosto y este está hasta el, y este evento, este está hasta el 19 de agosto por tanto, el de Pikachu tiene, tiene como preferencia termina antes, entonces lo subo antes, ¿de acuerdo? los entrenadores podrán conseguir las versiones variocolor de los Pokémon Bosley Sudvudu, Poliwad, Poliwad, Poliwad y Polito hasta el 19 de agosto ¿com? ¿ya está? ¿no hay más información? ah, mira, 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 ah, vale he visto esto y digo, hostia puta, no hay más bueno, Pokémon GO se prepara para dar la bienvenida a dos nuevas familias de Pokémon varicolor por un lado encontramos a Bosley Sudvudu mientras que por otro estarán presentes Poliwad Poliwad, Poliwad, Poliwad a mí me gusta mucho llamar a Poliwad Poliswag porque tiene mucho swag Poliwad, Poliwad y Polito me encanta el Garchon, tío eh, let's see, venga Bosley será más fácil de conseguir hoy 5 de agosto, que aquí no es da comienzo a las 10 horas horario peninsular, horario de España un evento temático de regalos que se alargará hasta el 19 de agosto a las 10 horas gracias a esta actividad todos los huevos que se reciben en los regalos durante el evento solo necesitan 2 kilómetros para eclosionar y tendrán el aspecto de huevos de 2 kilómetros sin embargo los Pokémon que eclosionarán serán los que suelen salir los huevos de 7 kilómetros da igual donde los incubes y eclosiones y eclosiones o si es durante el evento o después del evento lo importante es que consiga los huevos en el evento si los eclosionas después del evento o mientras el evento mientras el evento si por ejemplo si abres un huevo el 20 de agosto el 25 de agosto el 30 de octubre y es un huevo de 2 kilómetros que obtuviste en el evento te saldrá te saldrá un Pokémon que son los que suelen salir los de 7 más que nada son las formas los Pokémon a Lola vale pues mira justo aquí de esta forma los entrenadores tendrán más oportunidades de hacerse con un boss libario color por otro lado el número de regalos que podrás abrir al día aumentará a 30 mientras que el número de regalos en el inventario aumentará a 20 solo hasta el diciembre de agosto me parece muy mal que solo puedas llevar 10 regalos en horario normal o sea sin evento a mi me gustaría que no hubiera límites de regalos porque yo tengo 83 amigos en yo tengo 83 amigos en Pokémon GO y no le puedo enviar regalos a todos tengo que ir pues primero estos 10 primero estos 10 primero estos 10 y puedo tardar como yo que sé tengo que dar al día pues tardo pues 8 días son o sea en un día tengo que conseguir 10 regalos pues un día 10 otro día 10 otro día 10 pues 8 días ¿no? 8 días para 80 regalos porque son 10 por 8 80 regalos y algún regalo suelto porque tengo 83 amigos debería de de suplirse de alguna forma intentar que por lo menos es que 10 es muy poco a lo mejor 20 30 yo me quedaría contento con 50 regalos aunque me faltaría otros 40 y no 30 y 33 pero bueno lo suyo sería poner 200 regalos ¿vale? y ya está ni para ti ni para mí vale otro Pokémon que se apunta al evento es el Poliwag que se agregará a Pokémon GO para celebrar el próximo Pokémon el próximo festival de Pokémon GO que tendrá lugar el 6 de agosto en Japón Poliwag aparecerá con mucha más frecuencia en todo el mundo durante el Pokémon GO que dura 4 días es decir hasta el 10 ¿no? los jugadores además tendrán la misión de completar 16 millones de tareas de investigación de campo si lo consiguen los jugadores obtendrán bolos especiales de polvo estelar junto con un día especial de inclusión donde pueda hacerse con el Pokémon escenario suicum 9 de agosto vale entonces eso es importante eso es muy importante a ver estoy haciendo una foto aquí para enviarlo tengo dos grupos de Pokémon GO en el móvil a ver tengo que poner a cargar en el móvil a ver vale no están hablando de nada ¿verdad? esto fuera el Dread 30 minutos vale lo voy a poner bueno y básicamente es esto tendréis hasta el 19 de agosto para vale hasta el 19 de agosto podréis tener en el inventario 20 regalos podéis abrir 30 de los huevos de 2 kilómetros aparecerá un Pokémon de 7 un Pichu un Bullpix un Yudu un Miauzalola un Yudualola un Cubo yo tengo yo tengo una duda de un huevo me salió un Pichu ¿de acuerdo? de un huevo de 7 me salió un Pichu y le puse de mote Pichu a Lola porque me salió de un huevo de 7 si yo evoluciono a ese Pichu a Pikachu y luego a Raichu me me evolucionará a un Raichu a Lola o a un Raichu normal yo entiendo que me evolucionará a un Raichu a Lola porque si me sale de un huevo de 7 kilómetros un Pichu era un huevo de 7 kilómetros me salió un Pichu si yo evoluciono a Pikachu vale bien pero luego mi pregunta es ¿evolucionará después a Raichu normal? a Raichu a Lola se quedará esa es la duda ¿vale? ahora volvamos volvamos a la noticia mi pequeña duda los Pokémon que eclosionen de los huevos de 7 los Pokémon que eclosionen luego de 7 kilómetros durante el evento eclosionarán en huevos de 2 kilómetros es decir en los regalos en los regalos que os envíen recibiréis huevos de 2 kilómetros y saldrán Pokémon que salen en los de 7 y ya está ¿vale? ya está y luego del 6 de agosto al 10 de agosto aparecerá aparecerá Poliwad con mucha más frecuencia para conseguir un ovario color y los jugadores tenemos la misión de llegar a completar 16 millones de tareas de administración de campo si lo conseguimos los jugadores tendremos obtendremos bonos especiales de Volvo Estelar junto con un día especial de incursión donde podrán hacerse con el Pokémon legendario Suiku el 9 de agosto que es mañana o sea mañana viernes hostia entonces este hay que subirlo ya este lo subo ya el de Pokémon el de los Gorra de Pikachu lo subo más tarde bueno pues nada de acuerdo espero un segundo que tengo que quitar esto vale un segundo joder he dicho un momento por favor un momento por favor un momento close los close combat te imaginas a ver a ver esto que es tengo aquí muchos vídeos abiertos pongo espada por ahí a ver Kudo Pikachu de los Gorros 3D Juegos anime aquí está aquí estoy este este no este no este no tengo tengo preparado otro vídeo bueno tengo que grabar otro vídeo que es el del Pokémon GO el el próximo el próximo protagonista de de septiembre vale ya os detallo que es un Pokémon de Sino es un Pokémon de Sino que tengo que vale o puedo dar pistas 20 de septiembre no tengo de septiembre 23 de agosto y 6 mañana es hoy es 8 y hoy es 8 bueno pues pues lo subo hoy hasta que ahora está el de este está hasta las es que si no está es que no lo tengo que subir es que lo tengo que subir ya pues lo subo ya y ya está la verdad bueno pues nada espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido de utilidad y recordad Poliwob variocolor del 6 de agosto al 10 aunque voy tarde regalos podemos abrir 20 no podemos abrir 30 y podemos acumular 20 y en los huevos de 2 kilómetros aparezcan Pokémon de 7 kilómetros durante el evento bueno abrimos regalos nos llegan huevos de 2 kilómetros y en esos huevos de 2 kilómetros nos saldrán Pokémon que salen los huevos de 7 kilómetros vale no quiero decirlo más para no liar a nadie así que lo dejamos aquí y nos vemos en otro vídeo adiós